Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo de... Bully School of Ship Edition Bueno, vamos a continuar con las aventuras en esta escuela Donde la cortesía no brilla precisamente Y tenemos que seguir cabroneando y jodiendo a cabrones Hemos sido traicionados por nuestro compañero de... No de habitación, es posible, no sé No lo tengo muy claro, pero tenemos que darle su verdadero merecido Y espero que en este directo, que comenzaremos en breves instantes Acabe siendo así Se lo merece, se lo merece Casi me como hasta el micro, no sé... Ha sonado muy alto esto, pero... Casi me como el micro Arrancamos... Como siempre digo, en cero coma... ¡Adiós! Realmente me podría tirar todo el directo escuchando este... Y de hecho, algunas veces me ha preguntado gente Que de donde sale esta musiquilla Algunas de las que pongo de fondo y esta... Realmente la he creado yo con un amigo mío Este foto de música es... Obra... Del muy señor mío Bienvenidos, buenas noches A un nuevo directo, como digo, de Bully Bully, Bully, Bully Bueno, vamos a ver, veo por aquí que está Camul Estoy viendo una anomalía en este directo Y es que, Camul no me aparece No sé por qué Y aparezco hasta yo, como en Bevers Voy a escribir un momento Y por qué no está como... Hola Miguel Muy buenas noches Voy a poner... Hola Y yo sí que aparezco como logueado Lo que no sé es por qué Camul no aparece como... Coño, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice ahora No me acuerdo, da igual No importa Vámonos... A joder a ese mamón Que nos... En su día nos... Nos jodió, nos jodió Nos traicionó, mejor dicho Nos tuvimos que enfrentar con ese... Forzudo cabrón Ah, aquí estamos ya Esto empieza... Ah... Oh, 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 oh... Tengo clase, tengo clase Hoy no me voy a... Hoy no me voy a pillar lo de geografía O sea, soy un verdadero cabronazo Lo... Ay Dios mío Hablamos Soy un verdadero cabronazo, lo sé Pero es que me he bajado un disco Hoy un disco Un mapa de geografía europeo No os penséis que me lo he aprendido en dos días Muchísimo menos no he estudiado Nada, absolutamente nada Pero sí que me... Mira qué hostia me he dado A ver, guarda... Guarda... Guarda el patín, por favor Otra vez me tengo que hacer... Estoy dos días sin jugar Y me tengo que volver a hacer con los controles A ese acojonante Pero para qué coño saco una foto Vayase a tomar por culo Mujer Planta baja Aquí tenemos clase A ver de qué es Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Pero qué haces? Química Química 3 Estamos en química 3 Joder, no me acuerdo, a ver... LT, cual... No, 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 no Ah... Oh, Dios mío, mi alma Es que no me usas las teclas del mando de Xbox, tío Pero no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas o no No me jodas No me jodas Este cojones que me he equivocado en la última ¿Cómo es posible, tío? Ya están los pegones Haciendo el mal, tío, pero Ya me venía otro a pegar Me poníais el otro día en YouTube En un comentario, es la puta verdad Son unos soplapollas, o sea, ¿por qué cojones Entras de cine y desafío Pijos Sacarnos las vergas, no entiendo A ver Desafío de pijos Vale, cojón Pero bueno, yo creo que tengo la solución Ay, yo creo que tengo la solución clara Al tema de Uy, Dios Uy, Dios Aquí debería haber una bici Aquí están los pegones Coño, ¿qué me tengo que ir? ¿Fuera de la ciudad donde veo el mapa? Vamos a ver las clases Nos faltaría fotografía No tengo ninguna, pero me han dado ya la cámara Taller Que también palmamos Que también palmamos Geografía Lógicamente Se me dio como el culo Matemáticas Que fallé En las últimas Tampoco es tan malo Y... Ingleses por la tarde Vale, vale, vale Lo tengo claro Pendientes Como siempre En cada directo Que digo Estados pendientes De la de inglés Porque me tenéis que decir palabras Tenemos que andar muy veloces Y muy raudos Eh... A ver Joder Es que Que hago Salgo de aquí, tío Es un profesor El profesor lechuza Que nos persigue Pero No quiero ir andando Hasta la ciudad Puedo ir con el skate O sea Tampoco es tan malo Quizás no sea mala opción Vamos a hacer lo de medirnos Las pijas Hostia Va con un bate de béisbol A pegarle a alguien, tío O sea Brutal Clase, clase, clase Tócalas 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 Es para la tarde Puede ser Inglés Lo veremos Ve a clase Ve a clase Ve a clase Ojalá sea inglés Sí, Dios mío Es inglés Es inglés Atención Atención Ya Palabras 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 Hola, Mar Buenas noches Hola, agrupado Bienvenido Camul Y ahí Terminan por ahí A ver Palabras 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 Palabros Dejo unos segundos Para que nos relajemos Y miremos A ver A qué podemos Sal Sol Coño ¿Qué? ¿Qué? Sal Hola No, mesa Perfetto Perfetto Mola No Leo No 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 San No Semola 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 Y masa. Perfecto. Masa. Malo, 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 perfecto. Bien. Más. No. Es que de tres hay muchísimas, pero... ¿Ole? Bien. Bien, 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 bien. Malo está... Mole. ¿Mole puesto? Mole. Perfecto también. Sí, 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 sí. Sal, sol, ole. Asma. No, asma no. Asma no. Asso, a ver. Tampoco. Asma no puedo. No tengo dos As. Eh... Me queda completamente bloqueado. Solo, ole. Mierda, 30 segundos. Lema. Perfecto. Coño. Perfecto. Hola, guardo, chicos. Buenas noches. Amo. 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 Está tan bien, amo, 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 amo el amor. Dos segundos, o sea, se acabó. Puta mierda. Vamos a ver si puedo repetir la clase. ¿Hay alguna manera de poder repetirlo? Yo creo que no. No puedo entrar. Puta madre. No puedo entrar. Estoy seguro que lo has sacado con ese pelo repignado y mamón. Quita. Vale, vamos a hacer misiones. Me cago en la puta, tío. No vamos a hacer nunca la mierda esa. Lazo, lame, lema. No sé si el lema hemos puesto o no. Pero bueno. No, esta no es. Hostia, ¿se hache qué es? ¿Qué es? Hostia, el del autobús. Oh, Dios mío, sí. Inicio una ayudita a dos. A ver qué nos pide. Just what I wanted. This was my favorite combination back when I had a kickboxing school in Laos. Barrido. Bien. Estamos pegando a los rachos. Vale, tenemos que seguir buscando piezas para el membrillo este. Pero bueno, vamos a aprender algo nuevo. Aunque luego a mí este tipo de cosas, la verdad es que me las repan. Me infla bastante porque luego utilizo los ataques básicos. Pero bueno. No es un juego que vea... Que brillo ahí arriba. No es un juego que... Vamos, que vea... Que haya que... Vamos, esprayarse mucho. Me refiero al sistema de combos ni nada parecido. Pero bueno. Bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer alguna misión de por aquí. Desafío de pijos. ¿Qué es esto? A ver. Hay toda una rampa ahí. Espera un poco. Dios. Se maneja bastante mal, Gredmi. O sea. Ahí voy. Ahí voy. Aparte de ese... Señora. Puf, a ver. Desafío de pijos. A ver qué cojones es esto. Parece como un sitio de boxeo. Inicio, o sea. Aspirante 1. Pero la misión... Yo quiero hacer la misión. Inicio desafío de pijos. A ver. Dios, 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 Dios. Me he metido en un ring de boxeo cuando me lo imaginaba, pero... No es como el push out. Venga allí. Venga, chat. Hostia. Venga, chat, chat, chat. Contra las cuerdas. Perfecto. Perfecto. Vale, vale, vale. Hijo puta. Hostia, me he puesto de amarillo. Le estoy poniendo la cara guapa, pero... Cuesta, 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 cuesta. Me tiene muy igualado. Estamos en el primer asalto y me puedo untar. Cuidado, cuidado. Tiempo, 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 tiempo. Vale. Te voy a tirar, te voy a tirar. Te voy a tirar, te voy a... Cuidado. 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 Oh. Wow. Wow. Se ha hecho pupa. Venga, tienes que caer en este segundo asalto ya, coño. Vaya hostia que me ha arreado. A B, move like a B, sting like a B Hopkins, you're such a whip That's the best you can do It's a wonder Hopkins is still standing Move like a B, sting like a B Move like a B, sting like a B Move like a B, sting like a B Se cubre muchísimo, es increíble Fuera, no queado Otro más Hostia Hostia Este es un perón, perón, perón Bien Hijo de puta Move like a B, sting like a B Perfecto Wow, pues muy igualado, muy igualado Los hemos quedado los dos en amarillo Hijo de puta Sabía que en cuanto tiraría el puñetazo me iba a... Me está poniendo Justin Bieber Pero olvídate de que me eras de por delitos, mamón Oh Me va a ganar Coño Me imagino que tendré que dar clases de boseo Porque ahora me está poniendo fin en este momento Joder, hijo de puta Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Fua ¡Ey! ¡Se ha recuperado! Por no haberlo tumbado, tío ¡Eh! ¡Piernas, piernas, piernas! ¡Se ha recuperado muchísimo! ¡Le podía haber tirado, eh! Aunque no olvidemos que él ya me ha tirado una vez ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Repinado! ¡Vete a tomar por culo! ¡Oh, tu puta madre! ¡No ha quedado bien! ¡Con calzón de fuego! ¡Dios mío, mi alma! ¡Uf! ¡Esto tiene cara de malvado! ¡Vete a tomar por culo! ¡Pf! ¡Me dio! ¡Juego al putz out! ¡De la NES! ¡Mamón! Está resultando Más fácil El tirillas De este gran anterior Pero en cualquier momento me puede Hostia, me ha dado Hostia, me ha dado Yo creo que estamos completamente iguales Yo venía a hacer una misión Y me he metido aquí En una espiral de boxeo Deja que cae Deja que cae Toma Perfecto ¿Por qué me voy a salir de aquí ya, no? Parece que hemos avanzado en esta misión ¿Lo has conseguido? ¿Has conseguido la casa club de la playa? ¿Pero dónde cojones? Si no está la playa, nunca Nuevo punto de guardado Desbloqueado Tenemos recreativas ¿Has conseguido el traje de boxeo? ¿Pero qué cojones? Ahí hay mesa de juego Una recreativa Muy feliz Muy feliz por ello Vale Vámonos de aquí Le voy a dejar esa misión de lado Joder Más que sorprendido Gratamente Por todo lo que ofrece este juego O sea, brutal Bueno Nos metemos en este túnel ¿Me dejará? Sí Hostia Hostia Comprar una entrada Vale Puedo entrar ¿Dónde va este? ¿Qué hace usted? No, no, no Yo solo quería entrar Me cago Pero no veis que soy boxeador No te das cuenta de la situación Ay, que viene la poli Joder macho Follón tras follón Tío, de verdad Ay, ay, ay Ay, 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 ay Al agarrar los huevos al poli Misión Hola, ¿qué tal? Tengo que ir a dormir Tengo que ir a dormir Chaval, ya me están buscando en el colegio A ver, ¿qué es esto? ¿Guar? A ver, a ver qué regalativas hay Esta, consumo Comida saludable Vale, tengo que evitar El pez globo El, el, ¿cómo se llama? El, el fugu Y el sumotori Que me empuja Perfecto A comer Bien, bien Ah, mierda Ya me he comido el fugu Mierda, coño Bien Bien, bien 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 Perfecto Perfecto No entiendo si me estoy comiendo Algunas cosas mal O no Supongo que tengo que llenar La barra roja Las verdes esas me dan a mí Que están malas Y las espinas esas dobladas También Así que Lo voy a hacer es comerme Lo bueno E intentar subir La barra roja A su máximo esplendor Perfecto Papaito Bien, bien, bien Ya estoy casi Lo tengo Se va complicando Cada vez más Al fugu Casi me lo como Y la mierda verde también Me he comido El Pescado maldito Mierda Empujar Me ha vuelto a empujar El gordo cabrón Y estoy teniendo Muchísima suerte Porque no me estoy comiendo Ningún fugu Pero Cuidado Nivel Nada Me voy a Me voy a Me dejo matar Venga va Quiero probar Quiero probar Quiero probar Quiero probar Otras Recreativas Ojo Me están llamando En el colegio Para dormir Y yo aquí Haciendo el mamón Nat A ver ¿Qué es esto? Guardias voladoras Para mover Disparar Avispas Destruye 10 para el frente ¿Qué cojones es esto? Vale va Perfecto Me encanta Ahora me han tirado Tiran avijones Del infierno Y los murciélagos Tiran ondas Hipercatólicas Que también Nos quedan Hacen mucho Mucha culpa No tengo ningún tipo De superpoder Ni nada parecido Eso es la ardilla Que vuela Iba a decir He hecho de menos un boss Vale Tenemos a un cóndor O un águila Con una sardina Que me lanza una sardina O sea Vete a tomar Por culo Superpoder bellotero Contra el cóndor Sardina O sea Bruja Se ha quedado Como un puto Polla saúl Increíble ¿Me ha matado? Vale Si salgo Quiero probar la otra No me gusta No me gusta Voy a probar la otra Si no he matado Las arañas Vienen a por mí He pillado una carta De no sé qué No sé qué coño es eso Este tiene una pinta Tiene hasta instrucciones Estamos jugados Es una especie De micromachines Me encanta Brutal Brutal Ale 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 Fijaos de puta Me han puesto Una crampa Ahí tío Buah Que buena Velocidad Suprema Un segundo Saco a los Ah Me he pasado Me he pasado Lo que ha cogido Este de atrás Que le tengo Pegado al culo Ya Perfecto Atajo Mierda Ese atajo Es peor Que No No Hombre No Que injusto Aún así Gano Aún así Gano Aún así Gano Aún así Gano Perfecto Vale Pues salimos También Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Los minijuegos La verdad Es que Ofrece un abanico Hay muchos juegos Bueno Muchos No muchos Pero hay Diferentes Juegos Que ofrecen Este tipo De cosas Y la verdad Es que Es muy De agradecer Porque Te quieres No sé Esparcir Un rato Apartarte Un poco De la rutina De lo que brinda El propio juego En sí Y es una maravilla O sea Es Completamente Brutal Bueno Aquí tenemos La misión Ya me está Empujando Ese Pero ¿Por qué? Es una enana De la rutina De la rutina Oh, está dolida porque hay enanos No entiendo ¿Dónde cojones hay gnomos? No veo Ninguno ¿Será una misión una especie de secundaria En la que tengo que ir rompiéndolos Cuando los vea? No entiendo No entiendo muy bien Tengo que ir de queda Estoy en toque de queda, en cuanto me cacen Me van a tirar Vamos a divertirnos en la feria Un rato Hola ¿A qué le tengo que dar? No entiendo Ah, vale Un strike ese Al pitcher o lo que coño sea eso Y tengo que tirar a los bateadores ¿No? Vale, perfecto Pero coño Pero coño Que te follen, me voy No, tengo que tirar a los A los estos, a los que cogen la bola No me gusta tu juego Adiós Adiós ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! Esto probablemente no es una buena idea ¡Vamos a ti! Madre mía. Muy bien. Ah, esto será también de disparar. ¿Esto qué es? Splish Splash. ¡Hola, hola, hola! Movida, movida, movida. Oh, me voy a... Joder, me voy a esmayar. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me he entretenido demasiado la feria. Dios mío, me tengo que ir de aquí. Que ya me voy, poli. ¿Por dónde me voy a clase? ¡Hola! Me he quedado dormido, desmayado. Todas las putas misiones fuera, tío. O sea, la que me ha dado la enana esa. O sea, no puedo. O sea, ¿cómo coño? Si yo no veía... Lo más triste es que no tengo... Ninguna misión aquí, entradas de cine, los huevos y entradas de cine. No sé qué puedo hacer. Esto realmente me toca un poco la polla, que tenga que andar de lado a lado. O sea, no. Obedarco. Buenas noches. Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo. Bici, bici, bici para robar. Mía, 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 mía. Igual esa está la mía. La que me lleve la otra vez. Fotografía, tío. Esto es otra cosa ya. O sea, ir en bici cambia de ir al skate. O sea, vas bien, vas volando. Me voy a clase a ver qué toca. Como sea, geografía. Se me quedó clavada una espina el otro día con la geografía. Que no estoy a sentismo. Que voy ya, coño. Arte 2. A ver. Vale. No, no, no. No. Hay una cosa que está muy mal en este minijuego. Y es que yo he jugado a estos juegos cuando era bastante más joven. Ah, los he parado. Pero yo también me he ralentizado. Partiré por la mitad, partiré por la mitad. Corre, 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 corre. Perfecto. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Me queda bollón, tío. 70% todavía solo. 76% todavía solo. 76% Coño, 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 coño. ¡Dios mío! ¡Va! ¡Buuuua! Muy bien Besa a una chica y tendrás 50% más de salud Hola ¿Me quieres besar? Estirada con una banana en la mano Pero puta Besame Besame marrana Te tiro el plátano se ha quedado de pie y todo Una hostia que la puta la mano de la tipa esta tío Vale vamonos Espero que mi bici se haya quedado fuera ¡Shit! Encima de pie, perfecto ¿Puedo pegar puñetes con la bici? Vamonos, 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 me voy ¡Oh dios! Me ha arrollado Esto es... Ah, ah, ah Mi bici, mi bici la dejo Poli en moto, pero que... ¡Venga ya! ¿A que le pego al poli en la moto? No, 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 no O hosti No, no, no No, no, no. Misión, 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 misión ¡Bi poli on, mi bronquiam geb guny, five, 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 six, 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 five, seven, six, six... Pero sé todo sobre ti. Todo el mundo está hablando de ti. Todo el mundo dice que eres malo y angustia y que te gusta luchar. Gary dijo que eres tan malo porque eres... ...sexualmente confuso. Sí, pero Gary habla mucho de mierda. Oh, sé. No me gusta. Él le gusta torturar a la gente. ¿Y qué? No te va a torturar a mí. Bueno, estoy feliz que no eres sexualmente confuso. ¿Verdad? Sí. Me gusta, Jimmy Hopkins. Oh, sí? Pero necesito que haga algo para mí. Qué sorpresa. I'm last in line and this movie means everything to me. I'm going to get terrible seats. Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy. What's in it for me? I'm a princess. Oh, and I need people to do things for me. So hurry up because I want to be first. Es una mandona. Maldita zorra. Pues lo voy a hacer por toda la misión. Despeja la cola sin usar la violencia. ¿Y qué hago? ¿Me tiro un cuesco o qué coño hago? A ver. Me marca la bici. A ver. ¿Me han pegado? Ah, robando la bici. Perfecto. ¿Qué te pasa? Ah, la hemos liberado. Esta es la nana, tío. Vuelo al cine. Quítese de medio, caballero. No se da cuenta que voy a hacer el amor. La gorda, tío, pero... A ver. ¿Cómo hablo con esta tía? No le quiero pegar. ¿Con qué botón hablo con ella? Pero poli malo, pero por qué... Pero coño, o sea... No, 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 guarda, guarda. Ah, ya sé cómo podía hablar, tío. Pulsando la mierda del RS. Me disculpo, me disculpo. Guarda. Te amo. Vale, bombones. ¿Dónde saco bombones yo ahora? Vale, ya sé dónde. Dios mío, tío. O sea, para conseguir unas... Para dejar a la tipa esta que tenga su sitio en el cine. Tengo que comprar unos bombones a esta gorda. Y esa tía me está exigiendo. O sea, me está tocando la polla directamente. ¡Hola, baby! ¿Bombones o namores? Vale, perfecto, los tengo. ¿Perseriré la poli o no? ¡Oh, Dios! Dios, ¿qué es el coche y todo? Bueno, me meto por aquí. A ver. Guarda. Se los mete en el culo, tío. A ver. A ver qué va a suceder aquí. Esto ya... No, no. Cógeme, cógeme. Eugene. Eunice. Eunice, ven. Ven, mi amor. ¿Cómo suena? ¿Y sus padres? Me estoy perdiendo las clases, pero me lo paso mejor en la ciudad. ¿Qué queréis consiga? ¿Tren y Kirby? ¿Ya está? ¿Oh, ¿verdad? Bueno, sabes, las chicas bonitas me gustan las flores. De todas formas, aquí hay alguien. Es lo menos que lo puedo hacer. Y es de los padres, por lo menos. El show está empezando, pero ven a verme un poco. Podemos trabajar con estos problemas de clase que tenemos. Oh, voy a trabajar con tus problemas de clase, bien, sweetie. Es el mismo Muñahín. El jugador del Atlético de Bilbao. Del Atlético de Bilbao. A ver. A ver. Eh, mi bici. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me persigue la policía? O sea, es que no lo entiendo. ¿Me llevas a clase? Si me llevas a clase, me rindo. A ver. Igual me llevan a la cárcel. Ah, me llevan a la escuela, pero no me meten en clase. Ahora me imagino que si me pilla cualquier guardia, sí que me llevará a... No, para aquí no. Quiero ir absentismo. Si lo mejor es en un momento de antes, en vez de ir, que me coja a este tío y que me lleve. O sea, llévame a clase, sí, sí, llévame. Muy bien, Darky, tío. Que descanses. Ginasia 3. A ver. ¿Qué teníamos que hacer en gimnasia? No me acuerdo. Sigue las instrucciones para aprender más movimientos. Vale. No. Estoy haciéndolo bien, coño. Tengo que darle en el momento oportuno, creo. Me imagino. Usted me pone una mala hostia, o sea. Ahora. Ay, levantada. Vale, vale, vale. Perdón. Ay. O... ¡Ohh! ¡Oh! ¡Ohh! 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 ¡Oh, nice! ¡Do something, Hopkins! ¡Please! ¡I have nervous bowels! ¡Do something, Hopkins! ¡Please! ¡I have nervous bowels! ¡I shall maim thee! ¡Ok, chicos! ¡No messing around this time! ¡Maravilloso! ¡Este golpe es brutal! ¡Fuera! ¡Buenas, Lither! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! Bueno, pues terminamos nueva clase de esto Realmente, si os lo confieso Son las que menos me gustan Porque hasta que no haces perfecto La mierda de golpe Que vuelva a repetir Yo no me centro A ver, sí lo podéis utilizar de vez en cuando Pero el sistema de combo No es algo que me llame excesivamente la atención Ya vienen los pegones ¡Me cago! ¡Qué hostia me he dado! Voy a poner contigo El sistema de combos En funcionamiento Demasiado enemigo Demasiado enemigo ¡Hijos de puta! Toma Encima tengo la poli aquí cerca Me cago en su puta vida, tío Vale No sé dónde he dejado la bici antes O sea, estoy perdido, 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 perdido Hola Galadrion, buenas noches Vale, nueva misión Y son las 5 de la tarde Ya no habrá más clases Me imagino Y lo que tengo que hacer es hacerme con otra bici Y ya O sea, ya Cita en la feria Y los huevos Vamos a ir a los huevos Porque esa Como sea lo de la enana esa Me ha metido hasta los cojones O sea, realmente Mi bici No, no es mi bici Pero me gusta Los huevos Vamos a ver ¿What? ¿Por qué? No me ha cogido la misión Dentro, a ver Hasta arriba Vete a tomar por culo Me tengo que comprar la ropa A los mierdas estos, tío Si me están pegando todo el rato Un suéter Un suéter de Aquaberry Paso Me voy a llevar mi bici Que buena Puedes comprar flores en el super Busca el icono en el mapa Necesitas unas flores A ver A ver A ver Bueno, voy a ir con mi bici Eh, pero ¿Qué? ¿Pero qué hace usted, caballero? Venga ya Esta bici es mía No A ver Hombre, no Unas flores Necesito unas flores, amigo Ramillete de flores Aquí está Perfecto Lo tengo Oh, culo, culo Ahí va Cita en la feria Vamos a ver Que nos cuentan aquí So, ¿qué es como Vete a mujer? Bueno, no Me ¿Qué? ¿Tienes loекс? Nos fuimos un sato Y tú Tres minutos No, no ¿No? Sí, nos fuimos No, no No, no No, no No, no No, no Pero mira, recuerdo cuánto te gustas las flores. ¡Oh, mierda! Eso no fue tú, eso fue Darby. Bueno, él es tarde. ¡No puedo creer que ha hecho esto conmigo! ¡Oh, y esas son tan heridas! ¡Tres minutos! ¿Qué piensas que soy? ¿Un trampa? ¡Ugh! Espero que algo importante suceda. Como que estás muerto. Lo estoy viendo. Bueno, lo va a intentar. ¿Dónde estás esperando a Darby? Sí. No me gusta mucho, pero él es mi esposa, y nuestra familia quiere que nos casara. O sea, mantener la tradición... Espera, marro tu esposa? Sabía que era hermano y hermana hasta que fue hecho legal. Mi abuelo tiene cuatro thumbs. ¿Vale? Sí, bueno, no lo voy a casar ahora. Él me humilló. Entonces, ¿qué decís que tú y yo salimos y dejarás Darby a otro esposa? ¡Gracias! Sabes, te encuentro en el carnaval mañana. Jimmy, estoy realmente empezando a gustar. Rodente con Pinky y la feria ambulante de Billy Crane. Ya hemos estado en la feria ambulante. Hostia, tengo que acabar antes de la 1. Bueno, no me jodas. Joder, me faltan... No son ni las 7 todavía. ¡Ale hop! ¡Ale hop! Puta, no me deja entrar. Vale, a ver que nos cuenta. Va a venir el otro. Va a venir el otro. Gana tickets de premios en los juegos de la feria. Vamos, no me jodas. Este es el de antes. Tengo que tirar a los... No sé cómo... Pichers o lo que cojones sean. Mierda. Toma. Bien. Oh, coño. Pues se había dos juntos. Vamos. Perfecto. Vale, ya tengo tres tickets. ¿Qué coño quiere la tía esta? 3 de 10. Tengo que conseguir más todavía. Vale, pues vamos a probar un juego de los que... Me ha adelantado los acontecimientos, o sea. Vamos a pegar... A este no lo probaba. Vamos a dar una hostia al martillo. Este me imagino que sea el martillo para pegarle para arriba. Este no lo probaba. Tiki tiene barra de vida. O sea, me preocupa. ¿Qué buena manera? ¿Pegarle a la mujer esa? No puede ser. Vamos. ¡Tira! ¡Oh! Bueno, la verdad no me ha costado mucho le he dado caña pero no demasiado vale, ve mi amor vamos a probar aquí 3 parece ser que dan 3 por cada feria o sea, por cada barraca o... tanque de agua puta, puta, puta ha, 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 ha a tomar por culo esta esta me falta un ticket a ver, ven de shot in rage a ver que es esto dispara y evita vale, tenemos que ir a las botellas y a los malvados eh, me muevo con que ah, vale, vale oh, oh, oh oh, pero, pero coño pero coño pero coño esto se mueve muy despacio esto se mueve muy despacio puto cursor puta madre, me voy a quedar aquí todo el rato yo creo yo creo que lo mejor es quedarse en un lado 120 120 un ticket, vale, perfecto, tengo, tengo, tengo ya, tengo ya, tengo ya, tengo ya, tengo ya bien, ya tengo 10 a ver, mi amor, que quieres que te compre compre un oso en la tienda de premios vamos a ver no pegues a los débiles hijo de puta cago en tu puta madre ay, ay, dale, dale, dale canijo, dale venga a tomar por culo vámonos, nena vale, vamos a comprar, te vamos a comprar un oso uy, uy dios mio uy dios mio uy, que mentira y un un otro un 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 Vale, voy a pillarle el oso a la tía esa Metí un poco hasta los cojones también Debo entrar, parece ser que sí Un oso A ver, quiero un oso Diadema de cuernos Poster de nena coche Un sobrenombo extraño Pantalón de payaso ¿Una scooter? ¿Dieti qué solo? Zapatos de payaso, camiseta El de mi lado es un estúpido Vale, a ver, vamos a comprar lo que quiere la tía esta Perfecto, venga, vámonos Ahora le gusta Pinky, igual Me chupetea el ciruelo Vale, tengo que volver a casa ya Me van a joder Debo tener mi bici fuera Debería tener mi bici fuera Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Poli, 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 poli No, poli malo No voy a casar Poli malo, poli, ahí voy Bien, bien No puedo tirar marcha atrás Me ha salido de una copa en la feria Pero no sé qué coño significa Así que me la subo Me voy a dormir Porque si no me van a dar el toque de queda ese Entonces me coge la policía Y me lleva Y pierdo la bici Que es lo peor Vamos por la ciudad Me salto a los pasos de cebra Me encanta disfrutar Bueno, llegamos ya a final De agosto Se acabó agosto Yo Lo siento mucho Porque sé que mucha gente Tiene que volver a los estudios Yo estaba hasta los cojones Lo digo como lo siento O sea Y voy a la playa todo el año Y todo eso O sea Muchos días durante todo el año En invierno Yo me lo paso mejor Ha llegado una época en mi vida Que me lo paso ¿Qué cojones pinto otra vez a la ciudad? Que me lo También porque voy a coger olas Y todo eso O sea Pero Me gusta más la playa en invierno Que en verano Bueno, no Me gusta más en primavera ¿Qué coño? En invierno Primavera Otoño Pero tampoco me gusta Ni la primavera Ni el otoño A mí me gusta el invierno No sé No me decido En mi vida No sé qué coño Vamos a dormir Vamos a dormir Los guardias vienen a por mí A ver si está En ese colegio imposible Que esté en la bici Cuando me despierte Pero bueno Lo intentaremos Hombre Antes ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Un pegón Ya están Dios mío La recreativa apagada Por la mañana ¿Qué? Yo no toco la alarma ahora ¿Qué coño? Aquí no ha apagado el canal plus ¿Qué pasa aquí en esta tele? Coño No se ve la tele ¿Dónde está el hijo puta Traicionero? No lo he visto En todo el rato Que llevamos O sea ¿Qué? El que nos ha traicionado ¿Cómo continúa la historia? Alguien me ha tocado la bici Pero las ruedas giran No quiero volver a la ciudad Quiero hacer cosas en la escuela Voy a grabar así A ver qué nos toca Como me tengo que geografía Me la voy a La mer Biología Otra vez abrir tripas Me da asco Este profesor Vale Esto ya me acuerdo Perfectamente Ahí va Ahí va Ahí va Disección Hostia Primero tengo que identificar ¿Qué coño? En el ojo Oh pues esto es nuevo Vale Perfecto Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy No sé si me va a dar tiempo Ya la he cagado Por ir de listo O sea Por ir sobre seguro Ya me lo sé todo Yo soy el más listo del mundo No Yo soy un puto membrillo Que seguro que Pierdo esta mierda Por hacer el gilipollas A ver En fin Estoy pelando una sardina ¿Qué cojones es esto, tío? ¿No? El forces El forces El forces El forces Por favor ¿Me dejas coger el forces? No lo hago ni de coña ya, tío O sea Usa la lupa para identificar las agallas Las agallas son esto, ¿no? ¿Qué coño son las agallas? Vale Ni de coña ya lo hago Voy a suspender Perfecto Venga Coge Coge, coño El hígado La lupa Vamos, vamos, vamos Joder, 30 segundos Como no sea hasta el último No me da tiempo ya ni de palo, tío O sea Me cago en la puta Sí, es lisa La primera fue con una rana Pero luego No sé qué coño Tuve que abrir otro bicho Y una samamandra O no sé qué coño Era y habrá con Y ahora con la sardina Esta No sé Me imagino que cada vez Era más Más Entre comillas Complicado Pero más de lo mismo O sea No veo mucha No hay mucha Historia a la hora De variedad En lo que sea En cada clase O sea Me refiero a Son diferentes animales Y me imagino que cada vez Tendrá A la hora de coger el tiempo Pues menos Menos tiempo Hacer lo que sea ¿Por qué me persigue? Se ha agotado Bien Todo va a salir otra vez De clase Tío Para Los huevos Ahora mismo Solo tengo esa misión Para hacer ¿Dónde está? Está en la puta ciudad Es que no lo entiendo O sea Pero ahora me van a llamar a clase ¿No? En breve Venga Vamos a hacer los huevos Perón Perón Moreno Perón No puedo hacer los huevos Me voy a clase No puedo hacer los huevos Porque no tengo la puta camiseta De los mierderos esos De los pijos de la polla Esos O sea que no puedo Putos pijos de mierda Bueno Me voy a clase Ya estoy en accidentismo Vaya a la mierda Suélteme hombre Música A ver Este creo que es de tocar Tecronos a mí Podemos aprender mucho De la música Más y chicas La música Nos ayuda a encontrar Nuestro potencial ¿No es cierto Percussionistas? Más y chicas Más y chicas Más y chicas Chúpame el ciruelo, chúpame, plas Chúpame todo el ciruelo, lo tengo como un caramelo Chúpame el ciruelo, chúpame, plas, plas Chúpame el ciruelo, por favor Chúpame todo el ciruelín Lo tengo jugoso, a la par, que sabroso Chúpame el ciruelo, por favor Puta madre Estamos en tercero de música Ya están los pegones, tío A ver, y el esto no hace nada, el conserje Bueno, vamos a ver Mi bici habrá quedado intacta, no la he dejado muy cerca Ah, no, si está, que hijo de hecho, que maravilla Ay, me... ¿Dónde me compro? A ver, una cosa ¿Dónde me compro el jersey de los carapollas esos, de los pijos? Porque no tengo, no tengo el jersey No, eh, sí, me puedo, aquí puedo ir, puedo ir Puedo ir a mi habitación Voy a mirar mi habitación a ver si tengo el jersey No, aquí no me puedo cambiar, me cago en su puta madre Tengo que ir a mi habitación Y mirar a ver si tengo el jersey ese Yo creo que no Igual lo tengo que comprar Hay tienda de ropa, ese tampoco lo tengo claro No sé, estoy... Estoy perdido en esta misión Pero solo tengo esta, así no haría otra Le doy al frenar ¿Qué? ¿Dónde está la habitación? No, esto es el gimnasio Váyase a la mierda, señora A ver Que va, no sé dónde están las habitaciones, tío No sé dónde están las habitaciones, tío No sé dónde están las habitaciones, tío ¿Dónde están las living rooms, tío, 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 tío Aquí es posible No Oh, está la zona de los pijos, me quieren pegar No, 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 me voy de aquí ¿Dónde cojones está mi habitación, de verdad? Violencia chicas Jamás El ancianillo es pequeño Va a historial, macho Lo estoy haciendo Librería No, pero no, necesito la habitación Joder, dame la marca allí, tío Tiene cojones, eh Vale, voy a dormir y me voy a cambiar de ropa Voy a dejar la bici aquí Que por la pinta que tiene Pues parece que aparece siempre O sea que Un jersey azul No, no, ni me había fijado A ver si tengo el jersey ese Tampoco me recuerdo el nombre, pero bueno Me voy a cambiar de ropa lo primero Y torso Chaleco Camisa de músculos Teclado de música, esqueleto, ninja rojo Camisa de banda Pijama de música Camiseta interior blanca Chaqueta marrón Pijama calavera No lo tengo ¿Lo tengo que comprar? Vale, duermo y voy a ir a mirar a ver la tienda Me imagino que será la tienda De la ciudad donde tengo que comprar eso Lo que pasa es que ahora En cuanto salga de aquí Y parece que esa misión es primordial Porque no me da otra O sea, he hecho alguna que otra Pero no Oh, mi bicicleta Intacta Perfecto Que bueno Oh, lo voy a ir haciendo las chicas Fuera Me van a llamar a clase ya O sea, quiero empezar la misión Tengo que comprar Tengo que comprar Tengo que comprar Tengo que comprar Ya A ver ¿Tú vendes camisetas? Hijo putis Huevos Bombones No, este no Este no se ve Tengo que ir a algún sitio Donde venda ropa, tío A ver ¿Te refieres a la camisa azul? Vale Te referías a esto Para comprar la ropa Ahí está la enana De los que quiere que rompa Todos los enanos Pero todavía no he ido Me va a volver Vale, vale, vale Miguel, perfecto Claro que será eso Seguro Pensaba que te referías A lo de entrar A mi esto No, no Claro Tienes toda la razón Ay, me van a llamar a clase Y no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Oh, Dios mío Estáis en liquidación No veo que hace una percha aquí tirada A ver A ver, mierdero Llama a llamar a clase, tío Torso Chaleco Chaleco ¿Era cuaberri? ¿Suéter? ¿Chaleco es posible? Voy a ir con este Que te folle Me voy Vale Mi bici Ahora sí que me voy a la misión Estoy en asentismo Me imagino Pero bueno Vamos a saltarnos esta clase Me jode Me jode Porque no me he saltado Creo que ninguna Hasta el momento Pero ya No sé ni si voy a llegar allí O sea que Los huevos Mira, ahí está Así que, mi amigo, ¿es lo que dicen en? Claro. ¿Estás en inglés? Bueno, no. Solo hablo de esta manera porque estoy muy insegurado. Viste, mi padre es un maldito. Así que intento ser dinero viejo. Pero, en realidad, soy un nuevo rico. Pero menos sobre mí, querido. Escucha. Vamos a ir a la casa de ese viejo caja. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, parece ser que esta misión es pieza clave. Compra vos para llevárselos a casa de atrás. Me refiero a que es clave en lo que es la... La historia del propio juego porque... No podía continuar hacía nada. O sea... Necesito... Este tendero me... Ahí está. Perfecto. La nada esta. No me para de perseguir. ¡Vamos a salir a la mierda! Esa rueda... Me imagino que será la feria. Digo yo. No estoy muy seguro de que será. Hostia, por aquí voy bien. Eso es extremadamente... Me estoy quedando flipado, o sea... Salgas a los pijos. Aquí están. A ver. Te tengo los huevos, Hopkins? Te lo juro. 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 Ahora, dime, Hopkins. ¿Es seguro que te dijo que yo estaba enbredo? No. Porque los primeros cousins es legal, mi amigo. Legal. Sí, bien. Sí, bien. Sí, y porque mi hermano no tiene una pierna y se acabó en un asilo de lunas, no significa nada. Whatever, Tad, tu familia es tu negocio. No te mentes, Jimmy. El hijo puta. El hijo puta. ¿Pero qué? No actes malo. Tu dijiste que su mamá también era legalmente su madre, y que probablemente tenía huevos. No. Bueno, solo en un asilo. Tad, no vas a tomar ese tipo de mierda de este maldito, ¿no? ¿Estás? Tú... 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 Tú has sido ruido sobre mamá. ¡Vamos a esto, papá! Venga ya, está el zurretas este aquí metiendo cizaña a todo el mundo. No dais cuenta que es mentira. Pues voy a tener que romper la cara. O sea, no me queda otra. O sea, no me queda otra. Esta hostia tiene que doler mucho. Vale. ¿Y ahora? ¿Con qué me ha pegado? No entiendo por qué no lo derribo. No tengo nada claro, es que coño tengo que hacer ahora. Hostia, 1 de 25. Eso es lo de la enana de antes. Vale, a ver si hay para aquí más gnomos. ¡Hijos de puta! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Están dentro! No puedo entrar. Me huele a tirachinas, ¿no? ¡Tch! ¡Oh! 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 No tengo nada claro, en realidad que es lo que tengo que hacer. Pero bueno, me imagino que será algo así. Vas a ser más rápido. ¡Oh! ¡ prends 0 IP! Oh! ¡Oh! 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 Cielo, hemos ya lo roto Lo que pasa es que tampoco Buscan a salir al jardín Oye, tranquilo No, 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 no Mira que huevazo, me ha pegado Hijo de puta, toma Te ha pillado tu mamá, pija, cabrón Oh, mi bici Yo mi bici la había dejado por aquí, tío, pero Voy a matar a estos pijales Se ha tirado huevos a tu puta madre Fuera bici, caballero Perfecto Me inicio en la delincuencia juvenil Ahí voy Dios, Dios santo, que me patea la vieja Pero coño Dios mío ¿Por qué estás haciendo esto, cabrón? Se va a ir a nadie Me ha jodido vivo Me ha cogido el viejo de la moto, tío Vale, vamos a clase Vamos a hacer la última clase Y vamos a dejar hasta aquí Este directo Fantástico Tres directos Y cada vez se sorprende más A mí por lo menos O sea, cantidad de minijuegos De la historia Sí que me ha dejado ahí Un poco ahí Como en Diciendo, coño No tengo otras opciones Que seguir ya directamente Lo que es la La misión principal Y todo eso Pero, o sea, brutal Clase de fotografía Esto sí que estoy perdido A ver Vamos a dar las cámaras Hazle fotos a las banderas Que están localizadas por el campus Dios Quita Membrillo Foto buena, vale Bandera número 2 A ver dónde coño está Aquí Perfecto La bandera de las chicas Esto sí que me jode Coño Que no estoy Dándole a que gir El personaje A ver Si estoy marcando exactamente El mismo botón Vale Foto buena 2 Vale Foto buena 2 Vale Foto mala, hijos de puta Foto buena, tres, perfecto Hola Marine Gaming, bienvenido Vale, aquí tenemos la tercera foto, con esta tengo que andarme bastante al Lolo, cuarta, sí, tercera, perdón Eh... A ver, puede valer Foto buena, perfecto Bien Dios, perro, perro, perro Esta es la que me preocupaba, esta creo que es la de los pijos y me pueden joder, así que la voy a hacer desde aquí Bien Vuelve al aula, entregamos las fotos y nueva, la bici sí que nos, la he dejado al lado, es que no sé si he venido con ella, no me han traído, no tengo bici ya Ah, no me jodas Era muy feliz con mi bici, mirándome por aquí ¿Por qué me ha traído esta mujer aquí? Este me quiere hacer algo Bueno chicos, pues perfecto, dejamos hasta aquí, me voy a ir a hacer un... Save, 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 save Y vamos a dejar hasta aquí, este nuevo directo Es un juego que, lo estoy jugando bastante rápido por lo que es habitual en mi, y os vuelvo a repetir, estamos al día, hoy, 31 día de agosto, se acaba el mes de agosto Olas de madrugada Y bueno, pues será un juego que sí Le meteré mucho calor rápido porque Se viene septiembre Se vienen muchos juegos a partir ya de septiembre Cosas nuevas y quiero ir Quitándome juegos que quiero jugar Así que Pues durante Bueno, no, durante no O sea, a partir de este lunes O sea, estamos hoy ya Sábado noche, o sea, domingo Día 31 domingo, pero no Es sábado A partir del lunes ya habrá Normalidad absoluta en el canal de YouTube Con vídeo diario Y directo en Twitch También os animo, yo recuerdo Si queréis informaros Bueno, como algunos sabéis Soy reclutador de TGN He cumplido ya un año Trabajando con esta grandísima Network, así que los que queráis ser Partners, os animo a que me contactéis a través En el canal de YouTube tenéis el El correo donde me podéis contactar O directamente lo podéis hacer a través de Twitter O mandándome un correo a YouTube Y nada más Nos vemos Nos vemos Nos vemos Muy prontito Muchísimas gracias a todos Por la compañía Vale, he hecho éxito Al sobreescribir Así que es bueno Y nada más Nos vemos Como digo, muy pronto Muchísimas gracias a todos Que lo paséis muy bien Que tengáis muy buena noche Adiós Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.